Hola chicos y chicas, perdón chicos, iniciamos mal el video Hola chicos y chicas, aquí con un nuevo video Yo soy Víctor SR Gamer y espero que se encuentren muy bien Estamos otra vez en este juego 100 formas de morir En la partida 4 chicos, si 4 Y ya quiero decirles que ya conseguí el dinero para comprar el segundo mundo Y para que vean los nuevos minijuegos que hay chicos, bueno comencemos Vale, que este es nuevo, que tengo que broncear a la chica Vale, 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 broncea, ok, está Muy bien, muy bien chicos, aquí, pues este es el mismo juego que ya conocí Si, ya no, ahí casi le pico De matar a los peces moraditos, muy bien Aquí tengo que tapar el hoyito Ahí está chicos Y ya el señor bien tranquilito Ah, chicos, aquí voy a matar a los insectos Ok, muy bien, para que no molesten a la niña Vamos bien, vamos bien chicos Aquí no tengo que hacer, dice, don't touch O sea que no tengo que hacer nada chicos Ahí me quedo quietecito Vale que, no, que Ah, es que ahí no se quiere hacer chicos, en serio Ah, ok, ahí nada, nada Muy bien, muy bien chicos Vamos bien Ok, chicos Bien, 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 bien Ya vieron que mi récord es 7.502 chicos Es que volteé el celular y tampoco WTF chicos Ok, aquí broncearlo otra vez Ok, ok, no es todo el cuerpo Pero poquito yo que sí, ¿no chicos? Ok, ya empecé a ir más rápido estos peces Ok, vamos Espera, chicos, ya me queda una vida chicos No puede ser ¿Qué onda? Es que fue eso chicos No puede ser Bueno chicos, este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Este, también les quería comentar que hoy es sábado Como les dije también que les iba a traer un video viernes o sábado Les traje la partida 3 el miércoles Ya que no quise fallarles chicos Bueno chicos, espero que les haya gustado este gameplay Ya saben que le pueden dar like al video si les ha gustado Compártelo con todos sus amigos Y si no estás suscrito Pues suscríbete, ¿qué esperas? Nada más tienes que darle click aquí abajito En el botón que dice suscribirse Para que crezca esta comunidad chicos Y bueno, yo soy Victor SR Gamer Y nos vemos en el próximo gameplay Bye chicos